Descubre los 6 mejores productos para el cabello, incluyendo la espectacular Barbie con pelo arcoiris. Me encantó la Barbie sirena con cambio de color de agua. Es una muñeca tan hermosa, con su pelo arcoiris y su cola multicolor. Me gusta mucho como cambia de color cuando le echas agua fría. A mi hija de 4 años le encanta jugar con ella en el baño y ver como cambia de color. La tiara también es un bonito detalle que le da un toque de fantasía. Definitivamente, es un regalo perfecto para niños de 3 a 7 años que aman las sirenas y la magia. Me encanta la muñeca Barbie Dreantopia princesa de juguete, es simplemente mágica. Me gusta especialmente el accesorio para hacer trenzas de colores que trae incluido, es divertido y creativo. También estoy enamorada de su moda de fantasía, especialmente de su vestido de princesa brillante. Las posibilidades de juego son infinitas con esta muñeca, y me encanta como fomenta mi imaginación. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier niña que le guste jugar con muñecas y soñar despierta con mundos fantásticos. Me encanta la muñeca Barbie total y hair. Su pelo extra largo y de colores arcoiris es una maravilla, y los accesorios de corazones para el pelo la hacen aún más adorable. Además, el vestido que lleva es muy bonito y combina perfectamente con su look. Es sin duda un juguete perfecto para niños y niñas de más de tres años, que se van a divertir mucho peinándola y jugando con ella. La calidad de Mattel es inmejorable, lo que asegura la durabilidad de la muñeca. Totalmente recomendada. Esta muñeca Barbie Dreantopia sirena luces de arcoiris es simplemente asombrosa. No solo es una divertida muñeca sirena, sino que cuenta con un increíble efecto de luces de colores que se iluminan en su cola con solo presionar un botón. A mis hijas les encanta jugar a la sirena, y ahora pueden imaginar brillantes aventuras bajo el agua con esta muñeca. La calidad de la muñeca es excelente, y no puedo creer lo fácil que fue comprarla en Amazon y recibirla en solo dos días. La recomiendo altamente como regalo para cualquier niña o niño entre 3 y 9 años. Me encanta la Barbie Destellos de Arcoiris. La muñeca rubia tiene un cabello extra largo, y viene con accesorios para peinarla como un peine, un cepillo y una tiara brillante. Me encanta jugar con ella y crear peinados nuevos cada vez. Además, esta muñeca es perfecta como regalo para niñas y niños de 3 a 9 años. Me encantó que el modelo y color son surtidos, lo que hace que sea una sorpresa al abrir el paquete. Definitivamente recomiendo esta muñeca a todos los amantes de Barbie. Esta muñeca Barbie pelo arcoiris es lo más divertido que he visto en mucho tiempo. La rubia con falda de guepardo tiene un pelo largo, y brillante con todas las tonalidades del arcoiris, lo que la hace espectacular. Además, incluye divertidos accesorios para el pelo muy coloridos. Me encanta su estilo, no solo puede ser una gran compañera de juego, sino que también es perfecta como elemento decorativo. Mattel hizo un gran trabajo con su diseño, haciendo de este juguete una opción increíble para cualquier niña que ame las muñecas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.